Dile a ese bobo que madre el monton Yeah, teleco, tele, le metes, le saqué letra y lo jueves ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando en la intro es Matemática, mi última canción Te la dejo en el desplazable acá arriba, la tenés en la descripción por acá abajo La tenés en Verti, Espacio Vaca Anda a escucharla y después me contás qué onda, más vale que sí Hoy amigos tenemos un nuevo tema de Callejero Fino Persona que para mí, a mi gusto, es de lo mejorcito del RKT argentino No lo quiero encasillar, podríamos decir de la música bailable argentina en todo caso Pero bueno, hoy nos trajo la canción Que Te Vaya Bien Con una flor como caída, ¿no? Una flor que se le están cayendo los pétalos O sea, entiendo que es una canción onda... Bueno, triste, triste Y estoy viendo acá en el primer frame que dice Producción by Bit1, bro El Bit1 con Callejero Fino Ojo con eso, dirigido por Roque Me gusta lo que estoy viendo, me llama la atención ya Debo decir como digo que para mí Callejero Fino Está en mi top 3 de lo que digo, ¿no? De RKT argentino, música bailable argentina Así que bueno, vamos a mandarle de una para allá Y viene ahí que Bit1, creo que es la primera vez, si no me equivoco Que lo veo con un artista, digamos, fuera de su entorno, ¿no? Fuera de lo que son los del espacio Fuera de lo que es quizás más el pop argentino El reggaetón argentino Incluso también, me gusta, me gusta Vamos para ahí con Que Te Vaya Bien Ojo Porque yo sí que me enamoré Pero no pienso volver Ya no hay besos ni rafagazos Entre nosotros ya no hay nada Y ahora cuando esté triste pensándome en mi amor Escuchame una cosa Pausa Pausa, pausa, mío Pausa Bien Callejero Fino, loco Sacándola, cambiando un poco también su género Claramente, rápidamente, esta canción me trae muchas vibes de Tuturrito Por la onda también, por el estilo Es un poco más sad, claramente Pero bien Bien el video ahí con los cigarrillos Con la recortada ahí Plumba sentado en el sillón Viéndose en la pantalla La otra toma con la cámara en el pecho, ¿no? Ahí con la movilidad a full Como en primera persona ahí, escabeando Bueno, no sería una primera persona Pero sería como verse de acá abajo Muy copado eso Me gusta la estética de la canción Canción tristona, por así decirlo Pero a la vez subida Porque es media recaté Así que ojo con esta canción también Como digo, estilo Tuturrito Estilo últimas canciones también de Rey Que están más o menos a la misma Así que lo banco un montón Porque Callejero Fino cuando quiere Plumba, se pone recontra A modo agresivo, perreo Y la rompe toda Pero también me gusta que venga por estos lados Bien Espero que te vaya bien ¡Uh! ¡Nanananananananara! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Alto tecladito! Y como no soy cariñoso Te escribí otro tema Sabes que hice problemas Solo para que me veas Siempre, siempre Hasta la muerte Y pa' que creas Te escribí un poema Con la sangre de mi vena El día que yo me muera Yo no quiero que llores Quiero que te pongas linda Que baile y que tome Y de repente A todos los que fueron traidores Grítale mi nombre Y que gire los tambores Todas las cosas que te enseñé Olvídala No vas a poder Porque yo sí que me enamoré Pero no pienso volver Y todas las cosas que te enseñé Olvídala No vas a poder Porque yo sí que me enamoré Amigo, está bueno esto Pero no No voy a volver Espero Que tengas Alguien nuevo Amigo Está muy bien esta canción Encima tiene una duración muy piola Dos minutos Más quizás Serían necesarios Che, bien boludo Bien los escenarios También esa parte Digamos Estribillo instrumental Del teclado Muy bueno Innovador Y las tomas boludo Ahí El suero con las flores La toma de la lluvia Más de noche Que corta con todo Lo que venimos viendo Creo que Posta está Muy copado Y es una de las canciones Como decíamos Más diferente De lo que es Callejero Fino Y que bueno Ya tiene dos millones casi O sea, bien Pará, pará, pará ¿Te está gustando la reacción? Sí, sí, sí Este es el Pará, Pará nuevo Te dejo mi canal de música por acá No te olvides de suscribirte ¿Listo? ¿Ya está? Ok, sigamos con la reacción Es como Chilabón, ¿no? Espero que te vaya bien Corta Che, amigo Bien La verdad Roque, bien ahí Ok Dale Play Records Yeah, yeah Bueno, gente Estábamos escuchando La última canción De Callejero Fino Amigo Bien Bien copado Que te vaya bien, bro La verdad Bien Bien, posta O sea La tengo que escuchar varias veces Pero estoy seguro que la escucho Dos o tres veces más Y se me recontrapega A nivel que estoy O sea Bien También destacábamos Que la voz de él No está muy exigida O sea Como que está tranquilo Cantando Me gusta este estilo De canciones Y la duración Es la exacta Dos minutos Que corte de una Así Sin otro Sin pautas Primera vez también Que vemos a Callejero Fino No tirar sus Sus pautas Justamente, ¿no? ¿Entendés? Todas las que yo te digo Hagan caso Plumba Palarrocha El rafagazo Me parece que es algo Re diferente Me gustó mucho Sin mi hilación Comente que luego Todos los comentarios Denle like al video Sigan mi Instagram Suscríbanse al canal de reacciones Que está por acá abajo Pero sobre todo Suscríbete a mi canal de música Que está flotando por acá Y nos estamos viendo la próxima Ok Más vale que sí Chau, chau, chau Ella es matemática Porque se la pasa Dividiéndolo Jugando dos puntas Pero en mi cima Te sientes mejor